qué pasa gente linda y hermosa de canal mi tierra sean bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal mi nombre es alejandro maldonado y hoy traemos una historia verídica una historia paranormal esto sucedió en campo palomas el progreso lloro honduras bueno mi gente comenzamos hace mucho tiempo en la década de los 90 en campo palomas aún era vigente la tela road company y tenía sus plantaciones de banano y como era costumbre las esposas de los trabajadores en horas de almuerzo o después de almuerzo acostumbraban llevar algo que comer a los trabajadores esta persona que cuenta y narra esta historia dice que fue muy cierta y muy espeluznante sobre todo por la información que le dio a ese ser referente al futuro porque esa noticia que le dio aún no había pasado la señora que cuenta y narra esta historia dice que ella salió como cualquier otro día eran aproximadamente las dos de la tarde ella iba acompañada con su hija iba con rumbo al cable 80 donde se encontraba su esposo trabajando ese camino era un poco largo porque el cable 80 estaba en último de la calle y tenían que recorrer muchos cables para llegar a él cuando ellos entraron en la calle dentro de la finca al pasar como 10 cables escuchaban como un ruido extraño que venía atrás de ellos sonaban como cascos de bestia pero cada vez que volteaban ver hacia atrás no había nadie y eso sucedió hasta llegar como al cable 70 cuando de repente voltearon a ver y miraron a un hombre vestido de negro un hombre con un aspecto un hombre bien parecido que medía dos metros sus dientes le brillaban como oro un sombrero un sombrero muy elegante y lo raro que en ese tiempo no habían machos o burros en solo habían caballos el hombre tenía los ojos azules y tenía una vestimenta no común en el lugar cuando dice que la señora sintió temor no porque le fuera a hacer daño sino porque sintió como una presencia maligna cuando de repente el hombre se acercó a la par y le preguntó cómo estaba la señora le contestó pedantemente por miedo a que le fueran a hacer algo a ella o a su hija porque tenía un miedo extraño y no sabía por qué aunque la persona se miraba muy amable la señora contestó diciendo que estaba bien y él le preguntó para dónde se dirige voy aquí cerca donde está mi esposo ya voy a llegar le dije y usted se dio cuenta le dijo el jinete de negro de la noticia que acaba de suceder la verdad que no me doy cuenta le dije y tampoco quiero saber y la señora siguió con su hija caminando más rápido y el jinete se volvió a poner a la par de ella bueno yo sé que usted no quiere saber pero yo le voy a decir acaba de suceder un accidente en la línea de ferrocarril con ambulancia acaba de morir la señora y un niño que iban en abordo de la ambulancia que iban con rumbo al hospital muy grave la ambulancia se dio vuelta ah sí está bien le dijo la señora muchas gracias cuando de repente la señora avanzó y la niña le jaló la mano y le dijo mamá ese hombre es el diablo cuando ella le dijo eso sintió un gran calofrío y temor y se vino un viento pero muy extraño porque sólo parecía que el viento era alrededor de ellos cuando de repente no pasar ni 10 segundos o 20 voltearon a ver hacia atrás y esa persona había desaparecido cuando la señora llegó donde su esposo mejor dicho le contó la historia que le había sucedido y ella le dijo que era muy extraño que tuviera cuidado y no volviera a venirse sola porque es muy peligroso entonces la señora le dijo que piensa que era un fantasma o un ser que no era de este mundo cuando la señora y el marido regresan a su casa una persona llegó contando o mejor dicho el hijo de la señora que había sucedido el accidente y la señora le preguntó a qué horas había sucedido y le dijo acaba de suceder pero era imposible porque hace dos horas ese hombre que le había encontrado ese hombre jinete de negro que se había encontrado hace dos horas antes le había dicho muy real bueno mi gente hasta aquí esta historia espero que les haya gustado y si fue así no olviden suscribirse activar la campanita y darle like ya saben mi gente hasta la próxima no 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 no